¡Hola amigos! Bienvenidos a este segundo video de Viernes de Maya en Ray3D. Recordemos que si es la primera vez que ves uno de estos videos, todos los lunes y todos los viernes subimos un video como este gratuito, enseñando tips y trucos de Maya. A veces subimos dos, como es el día de hoy, viernes 18, 19 de agosto me parece, precisamente porque el lunes pasado no subimos. Es raro cuando no subimos un video en lunes o en viernes, a veces acumula el trabajo y no da tiempo, pero tratamos de irlo compensando como el día de hoy que subimos dos. Pero si es la primera vez que ves uno de estos videos, recuerda, todos los lunes y todos los viernes subimos tips y trucos de Maya totalmente gratis. Los puedes seguir desde nuestro canal en YouTube, Ray3D Oficial, en la sección lunes y viernes de Maya, o entrar en nuestra página www.ray3d.com y desde ahí tener acceso a nuestro canal directamente. Así es que en el video de hoy vamos a aprender a renderizar solo la sombra. Así es que es muy útil esto porque muchas veces queremos hacer más simple el render. Aparte de que tenemos los render layers o las capas de render, en esta ocasión lo vamos a hacer de forma manual. Como renderizar solo la sombra para tener mayor control sobre cada objeto a la hora de componer, en After o en Nuke. Esto te da mayor control sobre la sombra, mayor control sobre el personaje. Entonces realmente es muy útil, también te ayuda a de alguna forma no saturar el render, porque estás renderizando cada pieza por separado. Sobre todo, por ejemplo, para trackeo es genial. Cuando tú vas a integrar un objeto 3D en un video real, obviamente necesitas que el objeto 3D montado sobre el video real proyecte una sombra. Para que luzca más adaptado al video, para que se vea más real. Así es que de esta forma también puedes usar esta técnica. Puedes renderizar solo la sombra de tu objeto y la compones sobre tu video real. Y parecería que tu objeto 3D realmente está en el video, porque proyecta sombra. Además de que tienes la sombra renderizada por separado, puedes ajustarle el tono, la transparencia. Entonces realmente es muy útil. El video es breve, realmente tenemos una escena muy sencilla de un niño caminando. Obviamente, si tú tiras render, o si tiramos render, tendríamos algo parecido a esto. Voy a tirar incluso render nuevamente. Es algo parecido a esto, simplemente es el niño caminando. No hay fondo, si te das cuenta. Este es el Physical Zone in Sky de Mental Ray. Así es que aunque tú ves azul arriba y gris abajo, realmente está vacío ahí. Así es que realmente si tú tiras render, solo vas a ver al personaje. Pero no hay ninguna especie de fondo. Es importante que sepas, obviamente, que tengas al personaje solito, sin el fondo. Ya eso lo vamos a componer después en After. Entonces, si tú tiras un render, vas a tener algo parecido a esto. Es importante también saber renderizar en PNG para que nos respete la transparencia. Recordemos que un formato PNG solo renderiza el canal de información. Donde no hay nada, queda vacío. Es decir, el PNG no te va a llevar el fondo. De igual forma, tenemos el formato Targa, que también tiene un canal alfa. Así es que, si tú te vas al canal alfa, date cuenta. Solo estamos renderizando al personaje. Y listo. Ahora, ¿qué necesitamos para renderizar ahora? Solo la sombra y no al personaje. Me voy a ir a esta otra escena. Tenemos exactamente la misma toma, por supuesto. Y el mismo personaje caminando. Voy a cambiar la velocidad. Está un tanto lento. Así es que voy al tiempo real de reproducción. Así es que, date cuenta. Es exactamente la misma escena. El niño caminando. Y aunque aquí hay piso, realmente ni siquiera sale. Nos interesa tener al personaje solo. Y en otra escena, tener al mismo personaje caminando en la misma toma. Ahora, para renderizar la sombra es muy sencillo. Lo único que vas a hacer, date cuenta. En nuestra primera escena no tenemos ojos. Tenemos ojos, perdón. En nuestra segunda escena, donde vamos a renderizar solo la sombra. Hemos eliminado los ojos. Porque obviamente los ojos no se van a ver en la sombra. Va toda la parte corporal del personaje. Así es que, si quitamos los ojos, no se va a notar. Entonces, la opción clave aquí. O la pieza clave para renderizar sombra. Es que tengas un piso. En este caso, nosotros tenemos un piso. Con el material Use Background aplicado a él. Es importantísimo este material. Use Background. El material Use Background va a salir totalmente transparente. Como si no existiera el piso. Pero va a permitir proyectar la sombra del personaje. O va a permitir renderizar la sombra que el personaje proyecta sobre el piso. Date cuenta. Tenemos el material Use Background. Le quitamos todos los reflejos. Estas dos opciones se los bajamos totalmente a cero. Porque no nos interesa. Si fuera un piso brilloso. Por ejemplo, vas a integrar un robot en un piso de un centro comercial que son brillosos. Este parámetro te va a servir. Aparte de proyectarte la sombra. Se va a ver el piso brilloso. Como con reflejos. Así es que esto sería genial para ello. Pero en este caso queremos solo la sombra. Bajamos estos valores a cero. Entonces date cuenta. Nosotros tenemos un plano donde se va a proyectar la sombra. Con el material Use Background aplicado a él. Lo puedes hacer desde el menú Assign y Material. Use Background. Y listo. No hay nada complicado en ello. ¿Ok? Entonces ahora seleccionas a tu personaje o a la geometría que va a proyectar la sombra. Abres tu Attribute Editor. Y vas a expander la pestaña. Cerciórate de estar en el nodo Shape. ¿Ok? Es decir, el nombre de tu objeto en el nodo Shape. Vas a abrir la pestaña Render Stats. ¿Ok? Aquí tú puedes especificar si el objeto va a emitir sombra. Va a recibir sombra. Entre otras cosas. Pero principalmente vamos a desactivar la opción Primary Visibility. Lo que va a hacer esto es que el objeto va a seguir proyectando sombra. Como lo dice acá arriba. Va a seguir emitiendo sombra. Pero ya no va a salir en el render. Y es justo lo que necesitamos. Así es que hacemos lo mismo con el cabello. Le desactivamos la opción Primary Visibility. Hacemos exactamente lo mismo con la mochila. Con cada pieza que tengas en tu objeto. Así es que ahora si tú tiras Render. Recuerda, al objeto, a cada pieza del objeto. Por eso quitamos los ojos. A los ojos tendríamos que desactivar la opción. Entonces, si los ojos realmente no se van a notar, los puedes eliminar sin ningún problema. Entonces, a cada pieza que va a emitir sombra. Simplemente le desactivas desde la pestaña Render Stats. La opción Primary Visibility. De esta forma, no sale en el render. Pero sigue emitiendo sombra. Y para que la sombra sea renderizada. Necesitas poner un piso con el material Use Background. Para que pueda renderizar la sombra. Pero que no se vea el piso. Por eso, el material Use Background. Al parecer, no hay nada en el render. Pero si te vas a tu canal alfa. Precisamente tenemos la sombra. Y de esta forma, simplemente tocaría renderizar. Toda la secuencia, ya sea en formato PNG. Para que nos respete este canal alfa. Es decir, solo el canal de información y lo demás nos quede vacío. Y obviamente, simplemente seleccionar el formato PNG. Incluso me parece que Targa tiene canal alfa. Aparte, no es un formato muy bueno. Porque no hay pérdida de información. Targa también. Y me parece también que TIFF. TIFF también respeta el canal alfa. Así es que, puedes hacer pruebas. Y de esta forma tendrías tu secuencia. Ahora, en After, por ejemplo. Tenemos esta misma secuencia. Obviamente, ya está el personaje. Ya está la sombra. Y agregamos un fondo para hacer más atractiva la escena. Entonces, de esta forma, podemos controlar la sombra. Date cuenta, está montada totalmente en otra capa. Y lo genial de esto es que, por supuesto. Puedes cambiar el tono de la sombra. De forma rápida. Sin ningún problema. Así es que, la puedes ir ajustando en cuanto a color. En cuanto a intensidad. Como lo hemos hecho aquí, con algunos pequeños efectos. Y listo. Tienes la sombra por separado. Puedes cargar un poco en memoria RAM tu escena. Para ver cómo luce. Y date cuenta. Realmente, ahí tenemos por separado el tanto el personaje. Voy a cargar un poco más para que puedas apreciar. Entonces, el fondo totalmente por separado. El personaje por separado. La sombra por separado. Y de esta forma, tienes muchísimo control a la hora de componer tu escena final. En After, en este caso, puedes hacerlo en Nuke sin ningún problema. Así es que, te puedes dar cuenta. Tenemos, por ejemplo... Vamos a ver qué tenemos en cuanto a las capas. Tenemos el personaje totalmente por separado. Tenemos la sombra por separado. Tenemos el fondo por separado. El cielo por separado. El humo del fondo también por separado. Así es que, de esta forma vas componiendo tu escena. Así es que, espero haya sido de utilidad esta estupenda forma de renderizar. Solo la sombra. Repito, para integrar modelos en video real es necesaria esta opción. Y es muy útil. Así es que, nos vemos en nuestro próximo lunes de Maya. Te invito a que visites nuestra página www.rey3d.com Échale un ojo a nuestras suscripciones. De esta forma, adquieres muchísimos cursos similares a estos, paso a paso. Que te van a ayudar en tu formación en el 3D. Así es que, nos vemos hasta la próxima.